Ale, ¿nos puede decir tu nombre y tu cargo? Alejandra Carrillo Zubik, asociado senior de protección de la oficina en México del ACNUR. Ale, ¿qué te motiva a trabajar en ACNUR? ¿En qué aporta tu trabajo a tu sueño de país o del mundo? Bueno, trabajar en el ACNUR para mí es un privilegio, es una oportunidad en muchos sentidos, es un aprendizaje en lo personal, en lo profesional. A principios de año estuve en la emergencia en Liberia para trabajar con los refugiados marfileños. Fue un aprendizaje intenso en un contexto difícil de mucho estrés, con muchos retos, agotamiento físico, mental, pero también de muchísima satisfacción de contribuir directamente y tener contacto directo con los refugiados y ver los resultados a corto plazo y directamente fue muy satisfactorio y no tiene precio. El trabajo que hago en México también está lleno de retos y de satisfacciones, a veces también frustraciones, pero todo eso, tanto los retos como las satisfacciones y las frustraciones, son las que dan la energía para seguir trabajando con los refugiados. El contexto de México tiene retos importantes por el hecho que son movimientos migratorios mixtos y refugiados urbanos, en zonas urbanas, lo cual son retos importantes para México, para la región, pero también para el ACNUR, que ya no es un contexto de campamentos, de flujos masivos, etc. Y bueno, eso es apasionante y es lo que, de la parte que me motiva mucho a venir todos los días al trabajo con mucho compromiso y espero profesionalismo y dedicación.